Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de Pro Tools Elemental. Yo soy Thomas, voy a estar acompañándolos en este curso. Y básicamente este curso es un acompañamiento, una guía para hacer los ejercicios y para hacer algunas cuestiones de referencia que tenemos en las clases presenciales. Entonces, bueno, vamos a empezar. Quiero como primera actividad invitarte a que visites la página de Avid.com. Avid es la, digamos que el fabricante que hace Pro Tools. Me estoy metiendo aquí en Avid, esta es la página principal. Y del lado izquierdo donde dice Pro Tools, vamos a ver qué opciones tenemos. Hay básicamente tres variantes de Pro Tools. Pro Tools First, Pro Tools Normal y Pro Tools Ultimate. Antes a este se le llamaba Pro Tools HD. Esta es la versión más completa y aquí vienen los detalles de todo lo que incluye. En este caso no me voy a meter tanto en esta versión. Es la que usamos en escuelas donde certificamos alumnos con los cursos oficiales de Avid. Si tú tienes Pro Tools, puedes utilizar esta versión normal de Pro Tools. Y en caso de que no tengas ninguna de estas dos, te voy a invitar a que entres aquí en Pro Tools First, que es la versión gratuita. Y aquí arriba dice Get it now for free. Un poquito más abajo, aquí tenemos también algunas de las opciones. Esto funciona muy bien en PC o en Mac. Y vamos a ver qué hacemos a la hora de darle aquí a entrar. Van a pedirte básicamente tres cosas. Una es crear una cuenta, un Master Account. Probablemente no lo tienes. En caso de que tengas un Avid Master Account, puedes entrar ahí o utilizar esa misma cuenta. También te recomiendo revisar esta liga de aquí, en donde vienen los requerimientos básicos del sistema. Por ejemplo, en Mac, conviene usar el Capitán Sierra y Mac OS High Sierra. Pero todavía no está disponible o por lo menos no corre muy bien en las últimas versiones del sistema operativo. Bueno, regresándonos para acá. Creas una cuenta. Aquí pones tu nombre, tu apellido, el país. Vamos a ponerle aquí México. Y mientras voy a ir creando mi cuenta, Thomas Lash. Aquí vamos a ponerle México. Y un email al que quieres que te manden tu acceso. Yo te recomiendo que sea un email personal. Entonces, bueno, una vez que das de alta esto y aquí confirmas que no eres un robot, le das Submit. Y con eso se crea una cuenta. ¿Sale? Voy a intentarlo con mi cuenta de sala de audio. Y voy a ponerle un password. Aquí confirmo que no soy un robot. Y nos dice, a ver, ¿cuáles de estas? Sí, son motocicletas. Esto es únicamente para validar que no eres un robot tratando de darte de alta. Y aquí te dice dónde hay un cruce. De peatones. Perfecto. Y aquí le voy a dar Submit. No voy a guardar esto en mi browser por el momento. Y... Aquí esto es importante porque nos está pidiendo si queremos crear una cuenta de iLock. Esta cuenta de iLock sí es muy, muy, muy importante. Y vamos a darle que sí. Y aquí te pide tu password de Avid. Esto es para crear las dos cuentas iguales. Si tienes alguna otra cuenta, puedes brincarte de este punto. A ver, déjenme ahora poner esto. Y vamos a darle Create. Perfecto. Vámonos al paso número dos, que es bajar el software. Aquí te piden una encuesta de qué es lo que estás haciendo, qué otras cosas estás usando. Si usas alguna otra, algún otro software. Yo le voy a poner aquí que sí he estado usando Pro Tools. Y qué tipo de proyectos vas a crear. Pues voy a crear proyectos educativos. Y aquí si eres estudiante le puedes activar esto. Pues bueno, lo voy a dejar desactivado porque soy maestro. Pero bueno, y aquí te dice que te mande un email con los links para descarga. Voy a darle clic ahí para que me mande esto a la cuenta correcta. Y vamos a esperar un rato. Vientos. Ahora te pide que busques tu email para bajar todos los recursos que se necesitan. Y esto es tu iLock User. Esto también es bien importante porque son dos cuentas. Es la cuenta de Avid y es la cuenta de iLock. En el próximo video te voy a explicar qué hacer a partir de aquí. Y voy a revisar en mi teléfono a ver si ya me llegó el correo. ¿Sale? Nos vemos. Cogemos. Cogemos.